Don Javier, hola, ¿qué tal? Una feliz tarde, una feliz tarde a todos los oyentes de Blu Radio. ¿Cuántos jugadores colombianos van hoy a escena en Copa Libertadores ahora que bajan la bandera? Creo que el número es altico. Sí, señor. Ahí están, pues, evidentemente... Bueno, aparte de los colombianos que están en los clubes, es decir, aparte de los de millonarios. Es decir, internacionalmente hay varios. En Borja, que está en River. Exactamente. Está en Teatachira. En Venezuela. Está también... James en Sao Paulo. James en Sao Paulo. Ajá. Y en Talleres... Portela. Portilla, perdón. Portilla. Sí. No, ahí el listado es bien interesante de jugadores colombianos que están esperando esta oportunidad. En The Strongest, que juega hoy frente a Gremio, me parece que todavía está Michael Ortega, el exdeportivo Cali. Bueno, pero haremos el recuento más adelante, porque ya suponemos que...